Al pie de la bandera nacional, declaramos a pleno sol de nuestras conciencias que no somos una generación anónima, trasera ni marginal, sujeta a los caprichos de un sistema político decadente y corrompido. Hoy proclamamos que somos la fuerza indomable del futuro y el motor de los cambios que demanda una república dominicana nueva. A partir de este día se empieza a construir otro relato de las luchas ciudadanas donde la juventud toma las riendas de sus deberes y exige el espacio que le corresponde en el mismo centro de las grandes decisiones nacionales. Declaramos al país, al mundo y a la historia que esta portentosa fuerza que se concentra hoy al pie de esta majestuosa bandera no es una onda, no es una fiebre, no es porque estaba en boga, no es un movimiento de popis. Esto es otra cosa, es la pura dominicalidad que ha tomado las calles para revivir una liquida violada, para decirle a los actores políticos del viejo sistema que ya somos otra sociedad donde sus desafueros, estampas y fraudes no caben, no caben para derribar una democracia de facha, sin impacto en la vida y en los derechos de la gente para proclamarle al mundo que en la república dominicana la juventud ha decidido poner los cimientos en una democracia orgánica, funcional, transparente y participativa. Dominicanos, somos más que gente, somos pueblos y una historia. El pasado 16 de febrero el país se sobrecogió ante el anuncio de que las elecciones generales municipales fueron suspendidas en pleno desarrollo. Las razones del aborto todavía se desconocen. Ni la Junta Central Electoral ha dado una explicación oficial. Ni los partidos políticos la han exigido como merece. La sociedad dominicana no sale del aturdimiento. El cuadro que vive el país después de este trama es confuso e incierto. En miedo del caos, los partidos imputan recíprocamente responsabilidades en la comisión de este sabotaje. Frente a una Junta Central Electoral que ha mostrado una ineptitud pasmosa para dirigir los procesos y aún más para dividir la crisis. Muchos de los jóvenes que se estregaban en el ejercicio del voto quedaban frustrados y desalentados de esta democracia de falla. Pero escuchen a alguien. Escuchen a alguien, miembros políticos, miembros de la Junta Central Electoral, observadores internacionales acreditados en el país. No perderemos, no perderemos ni un solo viento en la vigilancia firme de los procesos electorales venideros y estaremos en la alerta para exigir en cualquier escenario el respeto de la voluntad ciudadana. Por las razones expuestas, los dominicanos y dominicanas, reunidos y constituidos en la Asamblea Popular, en este escenario, majestuosa plaza de la bandera, hoy, día de la independencia nacional, exigimos respuestas a cada una de las siguientes demandas. Estas son nuestras demandas. Primero, que se realicen una investigación forense de rigor que determine las razones que dieron lugar al sabotaje de los comicios del 16 de febrero y que se publiquen sus resultados. Si están de acuerdo, ¡Aplausos! Todos, que con ese propósito se realicen todo el sistema automatizado de dotación usado en los pasados comicios. Tres, que si de estas investigaciones se determina que hubo una participación intencional de miembros del organismo elector o de terceros, estos sean sometidos a la acción de la justicia sin considerar su jerarquía. Cuatro, que se disponga a una auditoría por parte de una firma independiente a la gestión de la Junta Central Electoral en el indicado proceso para determinar sus responsabilidades. Quinto, que la organización, montaje y celebración de las próximas elecciones generales sean supervisadas por organizaciones internacionales de manera que se garantice su efectiva transparencia y credibilidad. Y por último, rechazamos el uso abusivo y legal por parte del gobierno de los recursos del Estado a través de los programas sociales y otras dependencias para comprar votos, para comprar levantados, para comprar adherencias y los que en su nombre sacrificaron sus vidas, que no renunciaremos a esta lucha hasta que la dignidad del voto sea íntegramente restablecida. ¡Vayamos a nuestros hogares con la convicción de que nuestra presencia en este lugar no ha sido ociosa! Con decisiones de esta talla se construye una conciencia democrática robusta y grandiosa. Le hemos demostrado al viejo sistema político, al país y al mundo de que la República Dominicana late un sentimiento patriótico, tronante y resuelto y que la juventud decidió ser dueña de su propio futuro. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana!